Hoy iniciamos vlog primer día de cuarentena Hoy iniciamos la cuarentena desgraciadamente por algo que cambió completamente nuestras vidas Desgraciadamente Meses después llegamos a la nueva normalidad Y... ¿Qué esperar de todo esto? ¡Suscríbete al canal! Que la nueva normalidad empezaría a finales del mes pasado, o sea, abril Entonces, ¿qué está pasando ahora? Si ya abrió negocios, ya abrió el cine ¿Qué es lo que yo quiero? Que ya abra el cine para ver esas películas increíbles Así, atascarme de palomas Eso ha sido raro De palomitas Entonces, me puse a investigar Y encontré videos varios de youtubers que fueron a vloggear A hacer un video para su canal o no sé Donde iban al cine para ver si ya abrió Si ya hay un nuevo protocolo de reapertura Y sí, hay un nuevo protocolo de reapertura Que son las imágenes que les aparecen a continuación Amigos, aquí está el protocolo de reapertura No sé ustedes, pero yo sí me siento protegido por Cinépolis Soy muy fan Gracias, Cinépolis Para las filas tenemos aquí Susana a distancia Ok Eso nos... Eso se diría que es el nuevo protocolo de reapertura Que hay en los cines Actualmente... Bueno, yo vivo en Jalisco, en Guadalajara Sin embargo, vi un patrón que los youtubers que grabaron Eso de los cines, de la reapertura y todo esto Era en la Ciudad de México Entonces... Va a tardar mucho para que llegue a Guadalajara La reapertura La nueva normalidad Va a tardar, al parecer Pero también fui a... Pero también fui a una pequeña plaza Que está aquí por mi casa Y ya vieron varios locales O sea, ya vieron como que localitos de así Para que te cortes el cabello Que las tiendas Todo eso ya está abierto Pero obviamente tienen un protocolo de seguridad En caso de un contagio o algo así Un metro de distancia Cha, cha, cha Hay otros negocios que también ponen Como una cadena para que no pasen Directamente al negocio, al local Sino que se queden allá afuera esperando Y de ahí los atiendan rápido Pero sí, es muy complicado Muy tardado Filas muy largas Pero creo que todo esto vale la pena Pues para no contagiarnos Para cuidar a los demás Y así que todo esté cool Todo esté padre Ay no Iba a ser esto Pero se me salió el dedo Todo esté cool Todo esté padre ¿Ok? Olvidemos eso Olviden no O los más Ok Pero sí, la nueva normalidad ya empezó Bueno En la Ciudad de México Se podría decir así Que es donde más hay contagios Pero en Guadalajara Como que va a tardar un poquito más O sea, ya vieron negocios pequeños Pero hay negocios que también quebraron por tanto en cuarentena No pudieron pagar ni los locales No trabajaron Entonces es un caos total con esto de la cuarentena Yo ya me estoy volviendo loco No sé qué hacer Ya me aburrí de tanto estar aquí O sea, salgo por mi comida y ya Regreso aquí Pero no voy como que a una plaza No voy a de compras No, 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 nada de eso Estoy ya harto Estoy ya cansado Pero en fin Eso es la nueva normalidad Así que les dejo algunas imágenes, videos Para que vean cómo es la nueva normalidad Como era antes y cómo es ahora Es increíble que una pandemia Haga todo esto O sea, en unos meses cause Tanto pensamiento apocalíptico Que la gente piensa que Wow, estamos en un apocalipsis ¿Qué vamos a hacer? Y es difícil pensar que Y es duro pensar que ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué sigue después de la pandemia? ¿Después de la cuarentena? ¿Qué sigue después de la pandemia? ¿Después de la cuarentena? ¿Qué sigue? ¿Habrá cura? No No sabemos Entonces es difícil pensar Lo que sufre cada familia con el día ¿Qué siente cada familia? Cada paso del día Entonces es difícil Yo sé que sí Pero creo que hay que adaptarnos Hay que acostumbrarnos a un gran cambio Porque es un gran cambio Es un gran cambio de la normalidad Que solíamos pensar De nuestra rutina Del día a día Y cómo ha cambiado en esta cuarentena Es difícil Pero igual sé que podemos salir adelante Somos mexicanos Podemos levantarnos de lo que sea Somos mexicanos Levantarnos Eso es lo que nos hace únicos A los mexicanos Somos fuertes Si no nos rendimos Entonces Nada más con este video Quería decirles que Entonces Nada más con este video Quería decirles que A pesar de todo Ninguna pandemia Nos puede separar Bueno Yo soy Artinoco Nos vemos en el siguiente video O sea Tal vez no mañana Adiós Chao Chao No Esa no es mi despedida Yo soy Artinoco Esto es más que Artinoco Adiós ¡Suscríbete al canal!